Si crees que porque tienes los párpados caídos no puedes hacer este look, ven y te enseño Primero preparamos párpado con un concealer a toquecitos, lo difuminamos Nos ayudamos con una cinta y una sombra oscura, en este caso utilice negra Cierramos los ojos y aplicamos, ¡eh! Ahí está el error Debemos mirar al frente, relajar el párpado y aplicarlo con el ojito abierto Fíjate, al extenderlo se ve un espacio Eso luego lo vamos a rellenar Porque de esta manera con el ojito abierto se puede ver y nuestro pliegue va a quedar maquillado Luego utilizamos sombras de transiciones, utilice un café un poco más claro Y difumino hacia el color negro y luego con el color que le sigue para que no hayan marcas Luego con un color doradito, brillante, es gusto preferencial Lo voy a aplicar con mi dedito y a difuminar Con una brocha biselada en el lagrimal aplico un poco de sombra para que se vea más largo Retiro el tape y miren como a mí se me manchó Lo que hago es limpiarlo con un poco de corrector Maquillo un poco la línea de agua, aplico máscara de pestañas Y si es de tu preferencia pestaña postiza y mira que hermosura